qué tal mi gente bienvenidos nuevamente por fin mi gente yo sé que ustedes vieron el tema del vídeo y vieron el iconito y la foto miren lo que me acaba de llegar me acaba de llegar el paquete de mi hoyo este paquete yo lo gané por la mejor relaja tetera ya después que tanto que estuve discutiendo tantos mensajes que estuve hostigando a mi hoyo mi hoyo mi paquete yo gané yo gané yo envié todo me llegó vamos aquí a abrirlo y quiero que sepan que aún me faltan las protogemas tengo que reclamar las protogemas pero ya el premio físico me ha llegado así que vamos aquí vamos a abrirlo súper rápido esto viene de después de sí don guan y orium in dos industria col lt no les voy a decir exactamente la habitación que están pero viene de cham yu town don juan wang don youtube cg hong kong china yo yo espero que bueno pero no te doy las gracias miren 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 tenemos aquí vamos a abrirlo ahora aquí no hay aquí no hay no hay nada vamos a ver la cajita está un poquito le metieron parece que bastante puño o algo vamos a ver que ganamos que ganamos algo algo lo que hay aquí va para allá para esa colección bueno ahora y correcto no esto no lo puedo abrir esto tiene un sello kolej de parte de mi hoyo esto está autografía con un sello y todo oficial mírenlo ahí de mi hoyo a este le mire la vamos aquí que más tenemos miren miren todo lo que hay miren todo lo que hay vamos a ver tenemos a y son de mi hoyo miren miren oficial de mi hoyo tenemos a kiki kiki ayúlame mire 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 vamos de nuevo a este me gusta miren miren aquí tenemos de nuevo oficial de mi hoyo tenemos a mente jajaja vamos aquí mona tenemos a mona a mona aquí mírate no este no era 20 este saca rosa no es 20 mala mía mala mía este saca rosa este si es 20 están yo no los pienso abrir de aquí los voy a dejar aquí esto es prueba y aquí me enviaron el papá de los pollitos el papá de los pollitos mire 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 me enviaron a chongle a este pues como obviamente te no me gusta el personaje pero mira quién me dieron a diona tiona 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 bueno todavía seguimos quien maquina a me enviaron uno repetido pero no importa no importa tenemos ahora a un punto quien ustedes creen que sea sin ya sin ya sin ya sin ya y tenemos dos pero este me lo enviaron repetido no importa uno lo vamos a utilizar para abrirlo y uno para guardarlo a tartaglia este tartaglia es más es más saben algo como éste me lo enviaron repetido dos veces este lo voy a utilizar para soltearlo a ustedes los suscriptores bien importante aún no sé cómo lo voy a hacer pero cuando ustedes vean hasta esta parte quiero que comenten abajo ni digan yo quiero competir así digan eso yo quiero competir para saber cuántas personas van a competir para entonces saber cómo voy a hacer un vídeo y aplicar la regla para que ustedes se puedan ganar esto no importa en qué parte del país vivan yo lo voy a enviar así que este va a ser el que voy a estar sorteando solamente dejen abajo su like suscribanse y comenten y digan yo quiero compartir que competir ok aquí no lo dejo esto es lo que me ha enviado miren aquí jaja y este me gustó porque es pesado pesa mientras que pesa bastante está cerrado y tiene un papel este papel no se lo puedo quitar porque perdería el valor es un acrílico y que nada miente eso fueron los premios por fin por fin gracias mi hoyo por fin me llegó ya era ahora porque me lo merecía yo competí y yo gané así que nada miente ya saben las competencias voy a estar sorteando ese y espero que le gusten ya por lo menos al recibir me faltarían las protogemas que me voy a conectar para ver si me llegaron así que nada miente y yo se despide hasta luego